Saliendo desde el fondo Menó, se revienta largo, busca a Rismendi, ponía el cuerpo al Canario y ahora se la lleva a la Quintana. El Nacho tocó para el Canario, se va a meter en el área Álvarez Martínez, Álvarez Martínez, Álvarez Martínez... ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, el Canario! En una pelota larga que Álvarez Martínez le termina ganando a Rismendi, aparece la Quintana por detrás de él, se la devuelve al 19, controló para meterse en el área, dejó por el camino Orihuela. Y con un remate potente la pone contra el palo izquierdo de Gurusiaga, 15 del complemento, algún día se iba a terminar. ¡Y se terminó la sequía de Álvarez Martínez que lo va a gritar a la Amsterdam, Peñarol 1, Torque 0, Álvarez Martínez! Y yo creo que Álvarez Martínez tenía en este partido pocas situaciones, pero había estado dos veces cerca. La verdad, errores de todo tipo de la saga, bien la Quintana, bien Álvarez Martínez después, lo mató de un pelotazo, sacó la sequía para afuera, lo gritó con alegría, eso es lo que estaba necesitando. Torque no los hace y Torque lo paga caro en su propio arco, porque falla a Rismendi, porque luego falla a Orihuela y porque Álvarez Martínez hizo una de las que hacía el año pasado. Un lujito notable para acomodarla, para sacarse de arriba a Orihuela y para definir con mucha confianza abajo, un disparo seco, imposible para Gurusiaga, lo mató el centro delantero de Peñarol para que el mancha, sin merecerlo, pero gana 1 a 1 en el centenario. ¡Bolazo de Cololo! ¡Bolazo de Cololo!